El Tenedor es la aplicación perfecta para foodies que quieren algo yummy y buscan un nuevo restaurante para el lunch con sus amigos. O recomendaciones para una spicy romantic dinner, el Saturday Night. Descarga gratis la app El Tenedor y reserva así de fácil en los mejores restaurantes con descuentos de hasta el 50%. El Tenedor, para followers del buen comer.